Chicos que tal, muy buenas, bienvenidos a Nuketown 2025, dominio extremo, soy una de estas partidas que sabéis que a mi me encanta jugar De dominio extremo con las rachas de ayuda y con el arma, para ver cuantos podemos llegar a matar con el arma Y si nos sale alguna racha o la podemos liar así, bueno, en definitiva ya sabéis de que os estoy hablando Estas partidas siempre me las hincháis a me gusta y me hincho a bajas también, así que espero que pasen las dos Espero que pasen las dos, la verdad, porque solo pasa una mal Mal vamos, porque las dos tienen que ir unidas, vamos Esto por aquí, mire y me sale por el otro, me queda agua en la leche, vale, vale, vale Ay, no he mirado, no he mirado Vale, vamos a ver Perfecto, tío, y me subo encima del coche Ay No, como me mata, tío, otra vez del coche con la escopeta, Luk, tiro a la cabeza, tío Pues si me explota el coche todavía, pero que Yo que sé, ¿sabes? Tengo que matar así No me lo creo, tío, no me lo creo Vale, venga Fuera Lo hemos sacado, hemos pillado B Vamos 8-5 Lo cual es bastante lamentable ahora mismo Porque deberíamos de llevar bastante más bajas Tío ¡Mira! Nazco y estoy ya otra vez casi muerto Tanta escopeta, chaval Tanta escopeta, vamos, vamos Vamos ahí Vale, venga, venga, venga O sea, siempre decís Ah, niveles bajos, no sé qué Fijaros que va el primero del otro equipo El del nivel más bajo Es el que más me ha matado O sea, me ha matado creo que casi todas las veces El, ¿sabes? El de gracia Ojo Ojo Vale, los dejo tocados aunque sea Este tío me lo cargo No, me ha matado a mi compañero sin querer, tío Me cago en todo Contra UAV UAV Vale Vale ¡Ojo! Vámonos Vámonos, chaval Perfecto ¡Vámonos! ¡Sí, señor, chaval! La está moreando, la está moreando No, 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 no Vámonos, vámonos de aquí El enemigo ha tomado grabo UAV A la espera No Vamos No sé ni lo que tengo Ni lo que no tengo Ni lo que dejo de tener, chaval ¿Pero qué me estás contando? No me lo puedo creer No sé qué racha me he sacado ahí Pero ha sido flipante, eh O sea, ha sido increíble No sé qué racha me he sacado La verdad Vamos Vamos Tío Me mete cada Me mete cada tropajo el nombre este, tío Que me dobla por la mitad Vamos, que están tocados Venga Que en extremo no te recupera la vida A lo chaval, que me ha pegado Vale, voy a ponerme yo ahora la N Vamos a ver la diferencia Me he puesto la Vecto Nos hemos sacado una rachita ahí bastante interesante Voy a ponerme ahora la N Y vamos a ver qué tal Tío, en serio O sea, ¿tardan mis balas en llegar? Un rato Vale, venga Contra Y UAV aquí Esto aquí Lo metamos Y nos metemos en B Vamos para allá Vamos para allá Vamos Túmbate No me lo puedo creer No puedo tirar UAV en contra Ni puedo tirar nada No No veo a nadie aquí Una leche, chaval Ay, madre mía Vale, vale Me han matado No pasa nada No pasa absolutamente nada Se saca una coci, mi compañero ¡A por ellos! Venga, hasta luego Menudo me ha doblado Me han quitado ahí toda la motivación, eh Vamos, fuera 51, 15 7.070 puntos En una ronda de dominio No, o sea No me he sacado ninguna racha espectacular De estas que digas tal Pero nos hemos cargado más de 50 tíos Yo creo que ha estado bastante bien No sé por qué O sea, me lo parece a mí O me va dando como, como, como tironcitos Y no me deja No me deja, no sé Jugar bien Porque Tardan las balas muchas veces en llegar O me lo parece a mí O yo que sé No sé Cosas raras Cosas miedas a lo mejor Fuera esto Fuera esto Vale Ahora Los tenemos Tres Tío Otra vez el mismo Esta escopeta Está, esa escopeta Está súper chetada En extremo, tío Me están partiendo Vale Vale Otra vez las escopetillas, chaval Venga, va Se ha metido, se ha metido Ojo a este Vamos Contra UAV Se ha cargado su compañero, chaval Vale Venga, venga, venga Vale No 70 bajas Casi 10.000 puntos Vamos Vamos, vamos, vamos Lo he cargado sin querer, chaval A ese Doble Me cago en todo Lo le doy Vale, venga Fuera Vámonos Este me ha cazado, chaval Si, tío Sabía que les iba a aparecer por ahí Como un campeón Vamos Tío Que hago en la leche, tío Y tira un huarto Que ahora se van a ir Porque ha tirado eso, tío A ver Vamos Sí, que sí, chaval Madre mía De mi alma Vámonos Otro Vsat No Con la última bala El pesado Que eres un maldito pesado Cabeno de bajos Vamos Vale, no le doy ni una bala Está muy bien esto Vamos por ahí Madre mía, chaval Tío ¿Qué estás contando, tío? Estoy todo el rato en la esquina Este hombre Aunque lo entiendo Al final ya Si a mí me hubiesen matado tantas veces Al final ya dices, tío Que ordena a todos What fit Madre mía Madre mía, chaval O sea, madre mía Madre mía Ojo ¡Mira! Y se hace una triple Chaval Están arriba, creo Ya no sabe ni dónde meterse Este hombre Madre mía, chaval Increíble Estas partidas me encantan, eh O sea Es que de verdad Os lo digo Que me encantan Aunque veis el resultado Y dices, tío Si no Si ha muerto 25 veces ¿Sabes? Pero es que me he cargado A ciento y pico Solamente con el arma Y espérate ¡Mira esto! ¡Vamos! 118 bajas 15.185 puntos Solamente con el arma Vamos Y encima me he sacado Una rachita con la Vector Luego me he puesto la N Y me he sacado aquí Otras cosas bastante interesantes Pero yo tengo curiosidad Por ver que O sea, cuántas me dan De... ¿Cómo se dice, tío? De las de cuatro Y cosas así O sea, de vez en cuando Partidas de estas me encantan O sea, me tengo que sacarse 15.185 puntos, tío Es una barbaridad, eh Es una barbaridad Solo con el arma Pero bueno, a ver Mira Tres turbo bajas Tres bajas furiosas Ocho triples Una super baja Una cadena de bajas Dos inexorables Ha estado bastante bien, eh O sea, ha estado bastante Bastante bien Una quaffi que también Nos hemos sacado Ha estado bastante guay La partida Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejad vuestro me gusta Favorito Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!